Y esto explico un ratito y ahí ya le dejo a Raúl que creo que va a ser muy importante la raya azul para que la audiencia pueda seguir, es justamente la tasa de política monetaria. Básicamente el Banco Central tiene un comité de política monetaria que tiene una agenda, ellos en una fecha se deciden, según todos los estudios económicos y según, digamos, proyecciones que ellos tienen, bueno, deciden, digamos, elevar, mantener o bajar, digamos, la tasa de política monetaria. Como vemos, tiene dos rayas verdes, una banda superior, una banda inferior, y esto es en gran medida porque en el 2011 el Banco Central tiene un esquema de meta de inflación, entonces básicamente está mirando la inflación y a raíz de la inflación, ellos en cierta manera toman decisiones de políticas monetarias, entre ellos la tasa, y ahí vemos en cierta manera, digamos, como el objetivo que tiene el Banco Central es de una inflación de 4% con un rango superior más o menos de 2%. Bueno, antes de entrar un poquitito a la curva y antes de entrar al gráfico y a los demás puntos, Raúl, ¿cómo podemos explicarle a la gente no economista, a los empresarios que no están en el sector financiero, qué es la tasa de política monetaria y cómo les afecta? Eso es justamente de que Alfredo me hizo la invitación, estamos tratando un poco de encontrar la forma más fácil de explicar qué es la tasa de política monetaria, para qué la utiliza el Banco Central y sobre todo cómo la utiliza y cómo se transmite eso a la economía. Básicamente, como dijo Pope, Banco Central tiene la misión de controlar la inflación, básicamente que los precios no se disparen, baja la volatilidad de precios, que eso es básicamente la inflación, la variación del precio, de todo lo que consumimos día a día, controlar eso, que no haya mucha volatilidad, mantenerlo lo más estable posible. Una de las herramientas que utiliza el Banco Central es lo que se llama la TPM, la tasa de política monetaria. ¿Qué es esta tasa? Básicamente, el Banco Central le pone precio al dinero, a través de tasa de interés. Entonces, él dice, una inflación, digamos, relativamente controlada, o una inflación de objetivo, que es la del 4% para el central, ok, ¿cómo yo controlo que, si está 5, cómo le va a bajar 4, o si está en 2, cómo le incentivo para que suba al 4? Es a través de la tasa de interés. La inflación está muy alta, como está aconteciendo ahora, a diferentes consecuencias, el tema de la pandemia, eso podemos hablar por qué está alta después. Una inflación alta, lo que se hace es, se trata de subir la tasa, básicamente para tratar de traer el dinero, contraer el dinero circulante que hay. Entonces, eso va a hacer que haya menos demanda por los productos, menos billete en la calle para demandar productos, entonces nos va a presionar a los precios de los bienes. Entonces, eso un poquito es la forma en que el central trata de utilizar la tasa política monetaria, poniéndole un precio para tratar de controlar un objetivo que es la inflación. Entonces, digamos, el billete, así como otro producto de la economía, si hay mayor cantidad, tiende a que baje su precio. Y si hay menor cantidad circulante, es decir, ofertado, digamos, va a subir su precio. Así mismo. Entonces, el BSP lo que hace es tratar de meter guaraníes billetes o dar, o distribuir según la necesidad. Exactamente. Que tampoco es que significa que va a entrar al, a ver, mucho no puede hacer a veces el BSP cuando hay factores internacionales como la del petróleo, por ejemplo. Es decir, tampoco el BSP va a venir a intervenir, tampoco es su función. Bueno, entonces, la tasa de política monetaria, nos decía Raúl, le pone un precio al dinero. Al dinero. A través de la tasa de interés de los diferentes productos que hoy tenemos en el sector financiero. Básicamente, el central, ¿dónde hace efectivo esto? Que ese es el punto importante, porque como una tasa de referencia, en verdad termina siendo efectiva y teniendo, digamos, ese impacto en el sistema financiero. Y quizá ahí podemos ver. Y ahí es donde este gráfico explica mejor y después quizá podemos pasar al siguiente. Esta tasa, la línea más oscura, es básicamente la tasa de política monetaria pre-pandemia, está alrededor del 4, con una inflación alrededor, target de alrededor del 4, una banda simétrica de más o menos 2, ok, todo lindo, vino pandemia. Muy estable. Muy estable, espectacular, vino pandemia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acá empezaron a cerrar negocios, todo el encierro, todo el tema que la gente no podía salir. Ok, entonces, sabíamos que se iba a contraer la economía. Entonces, ¿qué hace el central? Baja su referencia. Y dice como que, bajando la tasa de referencia, dice, el dinero tiene que estar barato, tiene que correr, tiene que correr para ver, para tratar un poco de ayudar a la gente justamente por todo este encierro que tuvimos. ¿Verdad? Después vamos a seguir hablando de eso. Luego empieza a haber mucha inflación. Se empiezan a abrir los negocios. El tema, la pandemia va pasando a ser post-pandemia. Entonces, empieza la inflación a apretar de vuelta. Entonces, ellos empiezan de vuelta a ajustar. Obviamente, como había muchísimo dinero para la misma cantidad de productos, eso se traduce que esos productos valen más caros para poder compensar con la cantidad de dinero que había. Entonces, ellos empiezan a subir su tasa de referencia para tratar de tirar, de estirar el dinero al mercado. Y ahí es donde, ¿cómo hace eso? Ellos tienen este 725, una referencia, y a través del 725 también hay un, le dicen, un canal de liquidez. Si en los bancos, en el sistema financiero, sobra mucho dinero al final del día, ellos toman ese dinero por un día al 725 menos 25, al 7%. Y si algún banco o algo por alguna necesidad necesita dinero, es el 725 más 25 básico, él te presta por un día. Y también entonces crea un corredor de liquidez, le dicen. Y ahí es donde él hace efectiva su tasa de referencia, pasa a ponerle el precio del dinero en el mercado. Y a partir de esa referencia, que los bancos saben que al cierto por cierto, el BCP le va a pagar por el dinero, a partir de ahí los bancos hacen toda su curva de dinero, de costo de dinero a los diferentes plazos.